bien les quiero recordar que tenemos unas promociones para el día de las madres maravilloso y vamos a tener premios aquí en todo y más valencia tenemos una botox party donde puedes hacerte de aquí para el gómez recomendado 100% yo soy la primera de la lista y además tenemos unas promociones en sistemas de acrílico en manicure semi permanente en manos y pies o pies sencillos como tú los hay y dentro de muy poquito las van a ver en mi canal de youtube marta gabriela romano que tengan feliz día a todos pasan de 5 5 dólares porque aquí en todo y más valencia simplemente ofrecemos lo mejor así que estén muy atentos y